Que se solucione Conductores y transportadores bloquearon la vía del centro del Cesar para exigir que sean retiradas las bucetas de fotovultas ubicadas en Codasi Bueno, la inconformidad de todos los conductores aquí en el municipio de Codasi es el objetivo número uno, quitar esas cámaras de ahí porque esas cámaras no están afectando a todos los conductores en Codasi La solución es quitar esas bucetas de ahí, de la variante ¿Y las multas que están generadas? Que las bajen, les bajen las fotomultas a las personas, a los conductores que se las han hecho, a los carros y nos salen todas las fotomultas, porque eso es ilegal Yo quiero dejar algo claro acá que la personería municipal ha venido trabajando y revisando la concesión de tránsito en el municipio de Agustín Codasi y exigiéndole a cada una de las partes que cumplan con las obligaciones ahí establecidas Es más, hemos tomado acciones frente a ello que cuando existen peticiones de los ciudadanos por órdenes de comparendo que están indebidamente notificadas o existe duplicidad nosotros le hemos exigido al secretario de Tránsito que ordene el descargue de las mismas En un accidente de tránsito en el que se vieron involucradas dos motocicletas un hombre falleció y dos personas más resultaron heridas la noche de este domingo en la vía Arjona-Astrea La víctima fatal fue identificada como Jaime Cajera Amariz quien falleció en el lugar debido al fuerte impacto Estudiantes y padres de familia de la Institución Educativa Técnico Agropecuaria del Congregimiento de San José de Oriente bloquearon la vía principal para exigir transporte escolar aseadoras y vigilantes para el plantel Un vigilante de una estación de servicio de San Alberto Cesar está siendo señalado por las autoridades del homicidio de un habitante de calle solo porque este pedía alimentos en dicho lugar Valledupar se unió a la marcha nacional contra las políticas y reformas del gobierno de Gustavo Petro En la manifestación participaron diferentes agremiaciones como ganaderos, comerciantes, transportadores, entre otros Un hombre perdió la vida tras chocar contra un poste luego de perder el control de la motocicleta en la que se movilizaba la noche de este domingo en la vía Gamarra-Aguachica Ciclistas, atletas, patinadores y aficionados al deporte participaron en la ciclovía denominada Actividad en la Vía la cual se llevó a cabo este domingo en la vía que comunica a La Paz con Valledupar Luego de celebrar su cumpleaños número 36 fue hallado sin vida al interior de su vivienda ubicada en una urbanización de Santa Marta Gustavo Adolfo Rúa García Oriundo de Valledupar quien se desempeñaba como docente de una institución de dicha localidad Sus familiares desconocen las causas que lo llevaron a atentar en contra de su propia existencia Un valuparense identificado como Jonathan Jacome fue asesinado a bala en medio de un ataque sicarial cuando se encontraba laborando en un local de venta de celulares en el municipio de San Martín de Loba, Bolívar Luego de su victoria dos goles por uno ante Jaguares de Córdoba por la Liga Bet Play de Mayor Alianza FC prepara su partido por Copa Sudamericana enfrentando en condición de local a la Universidad Católica de Ecuador Este equipo traía una forma el profe ha querido sobre esa forma darle un poco más y ellos lo han entendido poco a poco han ido cambiando el chip y de saber que esto es de resultados, esto es de responsabilidades y cada uno ha ido asumiendo ese rol así que hoy me gustó el equipo la verdad me gustó mucho porque hizo las cosas bien ¿Qué me gustó mucho? ¡Suscríbete al canal!